¡Suscríbete al canal! Perfecto, muchas gracias, Jimé. Señor Ministro, vuelvo a agradecerle su presencia acá en nuestro programa y quería seguir ahondando un poco en esto frente al pedido de apoyo y respaldo económico a Nación. Hubieron fuertes declaraciones del diputado por Cambiemos, Gastón Roma. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Que la gobernadora Rosana Bertone fue agredida verbalmente y es de público conocimiento? Bueno, es muy difícil. Es un hecho de violencia, claramente. Más grave porque proviene de un diputado que debiera dar el ejemplo. Yo pienso que un dirigente político, un dirigente general, político, social, sea de la vertiente que sea, tiene una obligación fundamental que es ayudar a construir relaciones maduras entre las personas. Construir sociedad. Si nosotros no tuviéramos instituciones y las instituciones están conformadas por dirigentes, bueno, cada uno intentaría sacar ventaja en una sociedad y cada uno haría lo que querría. Las instituciones y los dirigentes políticos nos sirven para canalizar demandas y necesidades y tratar de que las diferentes necesidades no terminen rompiendo una sociedad, sino que la terminen construyendo. Entonces, un dirigente político que insulta y que insulta a otra dirigente, que en este caso además es la gobernadora de la provincia, me parece que lo que hace es fallar a su cometido fundamental. Así que, bueno, me parece un hecho grave porque podemos discutir, podemos tener diferencias, podemos criticar, podemos acusar si tenemos herramientas para hacerlo y eso forma parte de la democracia y está bien que eso suceda. Pero insultar, me parece que ya se pasa de una raya y lejos de aportar... O generar diálogo, ¿no? Claro. Rompe el diálogo y genera violencia en una sociedad que lo que menos necesita es que los dirigentes políticos le generen mayor violencia de la que ya existe. Claro, de la que ya existe actualmente. ¿Y cuáles creen que son las motivaciones que tuvo el diputado para realizar estos comentarios y estas declaraciones? La verdad que no sé, porque ha hecho otras declaraciones en otro momento que, no insultos, pero que han llamado la atención, ¿no? Hace poco había dicho que los fueguinos no teníamos que reclamar o no éramos sinceros cuando reclamábamos por la soberanía de Malvinas porque comíamos mayonesa Hellman, que es una marca inglesa. O sea, digo, ha dicho cosas tan desopilantes, si se quiere, que no sé si tiene alguna dificultad él o intenta llamar la atención a través de los exabruptos. Porque también hoy muchos entienden que la política se juega en los medios y para estar en los medios y para tener presencia y para ser visible hay que generar ruido. Claro. Me parece que hay maneras más inteligentes de llamar la atención, si lo que quiere es llamar la atención. Claro. ¿Y por parte del gobierno provincial se tomará algún tipo de medida frente a estas declaraciones? No, no creo que haya que... No, no creo. La verdad que no sé qué pensará la gobernadora, la que directamente, porque la verdad que desde que lo dijo hasta hoy todavía no hablé con ella. Claro. Pero no sé qué pensará ella, la verdad que no sé. A mí me parece que lo mejor que podemos hacer, no el gobierno, sino todos los fueguinos, es expresar que ese es un límite y que es un límite del que no estamos dispuestos a pasar. Claro que sí. Bueno, para poder mencionar lo que es el trabajo que se está llevando a cabo a nivel provincial para defender la soberanía de nuestras Islas Malvinas, ¿cuáles son las medidas concretas en la gestión política que se están llevando a cabo? Bueno, hubo un hecho significativo que fue el reclamo de la gobernadora, el canciller, cuando convocó a los habitantes de las Islas Malvinas a una mesa de diálogo en la que no tenían por qué estar y además ni siquiera nos invitó a los fueguinos que sí tenemos legitimidad para estar sentados en una mesa para discutir cualquier cuestión relativa a Malvinas. A partir de ese reclamo de la gobernadora hubo un intercambio con el canciller y se generó una posibilidad concreta que hasta ahora la provincia no había tenido, que es tener una representación formal, institucional en cancillería. Y eso se logró por una ley que votaron todos los legisladores después de un encuentro en Buenos Aires entre la gobernadora y los tres intendentes, los diputados, menos el justo del que hablábamos recién, los senadores, legisladores, concejales. Es decir, el hecho concreto que la provincia está llevando adelante es entender que la defensa de Malvinas es una prioridad, que la defensa de Malvinas es una política de Estado y como tal no es una política de un gobierno, que tenemos que estar todos en esto y a partir de la creación de la Secretaría de Estado de Representación en Cancillería por la cuestión Malvinas, bueno, se designó al canciller, perdón, al canciller, podría ser canciller por su capacidad, pero no lo es, al señor Jorge Arguello, que ya ha ido, bueno, estos días con la gobernadora y con la comitiva de la gobernadora a la ONU, donde hubo una muy buena respuesta y un respaldo del resto de los países del mundo. Importante. Importante. Entonces yo creo que el avance que hemos tenido es que, más allá, nuevamente, digamos, más allá de la posición errática que pueda tener el gobierno nacional, Tierra del Fuego avanza en tener protagonismo y una voz muy fuerte en una materia que es competencia de la provincia, es competencia nacional, pero también es competencia de la provincia y eso es lo que queremos defender. Claro. Bueno, es algo que la gestión está defendiendo y es algo importante resaltarlo y comentarle a la gente que nos está viendo de qué forma se trabaja en la gestión para que esto pueda realizarse. Y como para ir cerrando con alguna noticia un poco más feliz, para que la gente esté al tanto, no solo los trabajadores estatales y jubilados recibirán los 6.000 pesos acordados con los gremios, sino también los beneficiarios a las pensiones RUPE. Sí. Bueno, me hiciste acordar, hoy es el Día del Empleado Público, así que a todos los empleados públicos de la provincia, muy feliz día, están disfrutando de una especie de feriado. Así es. Así que muy feliz día. Y la verdad que nada de lo que estamos hablando sería posible sin el compromiso de los empleados públicos, ¿no? Por supuesto. Porque una gestión es decisión política, pero la decisión política después para transformarse en una realidad requiere un procedimiento, ¿no? Y en ese procedimiento están los trabajadores estatales. Así que muy feliz día. Y sí, así como hubo la posibilidad de otorgar este paliativo de 6.000 pesos en dos cuotas a los trabajadores del Estado y a los jubilados, la gobernadora nos pidió, le pidió al Ministro de Economía que viéramos que esto también se pueda trasladar a las pensiones RUPE, porque las pensiones RUPE se basan en el sueldo de la categoría 10 y esto no está, este paliativo de 6.000 pesos no integra el sueldo. Entonces no automáticamente nos iba a trasladar. La gobernadora pidió que veamos los números porque tampoco podemos hacer algo que sea imposible, digamos, ¿no? O que sea insostenible. Claro. Pero bueno, se hizo un esfuerzo, se trabajó y se pudo otorgar que se va a estar cobrando los primeros días de la semana que viene la primera cuota de 3.000 pesos y la segunda cuota en agosto junto con el resto. Y yo digo porque se han dicho tantísimas cosas de tantas, de todo, ¿no? Pero también de la política de discapacidad de nuestro gobierno y de las pensiones. Hoy las pensiones RUPE son las mejores pensiones por discapacidad de todo el país. Mejores que las pensiones nacionales y mejores que las pensiones de las pocas provincias que se ocupan de este tema. Por monto estamos en 16.000 pesos, sin contar estos 3.000 pesos, en alrededor de 16.000 pesos por persona y por alcance, por el porcentaje de cobertura que tenemos que no lo tiene ninguna otra provincia del país. Por supuesto que hay mucho que avanzar en materia de inclusión, pero no solo por una cuestión de política, sino por una cuestión social, que todavía yo creo que hemos avanzado en tener menos prejuicios, pero tenemos que avanzar un poco más en la inclusión laboral y esto también es un mensaje al sector privado. Pero las pensiones por discapacidad de nuestra provincia, lejos de haberse reducido, lejos de haberse le quitado a la gente, se están otorgando, son las pensiones por discapacidad que menos trabas tienen para su acceso y son las pensiones por discapacidad que tienen el monto más alto de todo el país. Estamos orgullosos de que así sea y eso tenemos que cuidarlo porque significa también un esfuerzo que este año ha sido de, o va a terminar siendo, de 300 millones de pesos que lo hacemos todos los fueguinos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de realmente administrar eso como corresponde. Bueno, señor Ministro, quiero agradecerle mucho otra vez su presencia acá, la verdad que ha sido muy necesaria esta charla, que la gente se entere de todas las cuestiones políticas que está teniendo esta gestión actualmente, así que quiero agradecerle por estar acá. Vamos a ir a un pequeño corte y seguimos con el cierre del programa. Muchas gracias. Gracias.